muy buenas a todos les informo que estamos muy cerca de llegar a los mil me gustas en el coinmarketcap vamos con el dato como ustedes saben WAN es un token ERC20 que fue fundado en ethereum de forma privada y su contrato inteligente fue lanzado de forma pública en la blockchain de Polygon al día de hoy somos más de 950 mil holders y quiero decirte que en esta cadena de bloques pública la compañía ha realizado sus primeros intercambios con uniswap cambiando WAN por usdt para quien para los comercios ahora en este preciso momento tenemos estas cifras como pueden ver al día de hoy tenemos 961 me gusta y 2 no me gusta quiero informarte que tú puedes hacer la diferencia entra al coinmarketcap y comienza a darle un me gusta a tu proyecto para que poco a poco logremos estar listado dentro de este famoso lugar donde están muchas de las criptomonedas a nivel mundial observen dice que o es al día de hoy no está verificado pero más acá dice lo siguiente quieres listar este token y aquí dice en inglés la votación es uno de varios factores utilizados para determinar las prioridades de cotización no garantiza que el token aparezca en la lista y como pueden observar este es el coinmarketcap y en el coinmarketcap está one ecosystem con su token o es que se ha intercambiado con el exchange uniswap como pueden ver las últimas transacciones se realizaron en el mes de diciembre los primeros días de momento no hay ningún tipo de transacción por lo que va del año parece que esto va a terminar así pero veremos qué sucede en el 2024 bueno si todavía no le has dado un me gusta a nuestro token en el coinmarketcap es hora de que lo vayas haciendo bueno chicos y chicas esto ha sido todo por hoy será que nos vemos en un próximo vídeo programa muchas gracias y les deseamos feliz año nuevo y y y y y y y